Regalazo para la audiencia, mi gente, vamos a presentar al gran músico que siempre nos da colita, Tato Mora en la perfección, gracias a mi hermano, desde la ciudad de Machado. Ya pues no perdamos más tiempo, que empiece el show, dale Tato, suéltala. Desde las avenidas ahora llego yo, interpreté de la música Hip Hop, de Calle Cuelas, voy con mi pelotón latino al micrófono, el Hip Hop está de vuelta bro, la lengua suelta así que checa now. Yo, 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 yo. Si quieres de lo bueno está bien, ven, chome en la cara, play, va a quien es quien y con la para mo, en la taberna yo beben de mi cerveza, so, y yo, wow, 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 wow. Muchos quieren tirarme y eso es una estupidez, estoy chido como sacar del gran mar al pez, no sé por qué quieren ser mis rivales, ven las instrumentales. Muchos quieren tirarme y eso es una estupidez, estoy chido como sacar del gran mar al pez, no sé por qué quieren ser mis rivales, en las instrumentales. Check, 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 represent my friend, Sudamerican, yeah, yeah. Dice, ya, detiérale que andalicamos con una pequeña chispita de vida, para para que se vacan en esta vida, se lo vive con mucha alegría, para para seguirle caminándole, por todo el sendero de fea, hasta llegar al final del camino con todas las dudas. Hey, ya yo, ché, guá, de niquiquí, de ma, 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 esto es que el pueblo de la calle sin mucho, bla, 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 no aceptamos la mala, vive en mi bro, vaya, vaya, solo estamos la gente que lucha por Sudamerican, na, na, na. Y hasta la vida que aquí se pipila, con mucho color y matices, con una vida que nunca nos avisa, que existen los días oscuros y triste, no importa la vida, la tierra que empieza camina en la calle de muchos países, y nunca te olvides de nuestra tradición, familia de humildes, pero felices. Bueno, está bien, ven, tome la cara, el tema, aquí es que digo la palabra, en la verdad yo, bebiendo de mi cerveza, no, 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 no. Escavando del tiempo hoy me encuentro, ser libre fue mi plan en todo momento, vamos contra el mundo, sigue cava profundo, y recompensa lo juro, solo rompe los muros. Que nada me detenga, siempre lo tuve en cuenta, enfocado en lo que quiero, es decir, representa, si algo he aprendido es a tenerlo claro, amor por sobre todo al momento de crearlo. Y sigue, persigue, no pares que haya el que dice, ellos se contradicen, no quieren, solo maldicen, y esto sí que enseña a este tipo, sí que sueña realidad, por sobrepenas, trabajas o te envenenas. Impuño y no demores, vive para tiempos mejores, que el camino oscuro, si se luz, te lo mereces, libre como nadie, los sueños son mi aire, entregate al viaje, deja que te salve. Los años han pasado y este viaje no termina, no pienso haberme bajado sin antes tocar la cima, así es. Límites ya no existen, ya el fuego no nos quema, somos quienes persisten, hace tiempo que no pienso que sería de mí, si lo hago no lo hago, sin dejarme dormir. Aquí nadie obliga a nadie, el camino elegimos, responsables somos todos del mundo en que vivimos. Ni un paso en paso, ni uno más sin besar, ni una palabra cambio, hay que pensar antes de actuar. La música llegó hace tiempo, me invitó a conversar, desde aquel momento vivo, ella me lleva en su mar. Versos y alegrías has traído a mí, si te vas te llevas todo, no lo hagas así, no lo olvido. Aún recuerdo cada ensayo, entregar, dejarlo todo, no me caigo, no desmayo. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger, those who attempt to boil and destroy my brother. And you will know my name is just the law. And you will know my name is just the law. And you will know my name is just the law. Sentimiento del alma 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 Somos delincuentes, perdón, somos raperos, no delincuentes negro. La LG da vuelta al juego, la marca del R.A.B. deja su lego. Eyo, one to one forever, metiéndole levan, mira como se levan. Las manos en el aire como neva neva, ya no nos asociamos con guareva, yeah. Es cari la última especie, pati, callejero con estilo, plasmando con pencil. No me vengan con el cuento que son super MCs, yo sé bien a quien le copian, solo son pura shit. Estilo propio y contenido vivo, camino solo, prosigo, dejo los puntos suspensivos, digo. Y en verdad aunque les duela en mis versos, verdad como testigo cuando hay flow hasta los huesos. Está escrito por eso camino solo, solo con los socios, entablo negocios en mi protocolo. Y no hago tratos con chivalololo, porque puedo salir veado y golpeármelos como Apolo Nolo. No lo soporto, he salido de lo más profundo, pues tonto. Tú mueres de la calle, aprovecha tu mundo. Los de la calle no quieren las calles y punto. Tú mueres por fama, yo muero por mi mamá. Tengo un drama por salir pa'lante y me desvelo en cama. La realidad no me da calma. Eso demuestra la infelicidad que llevo en mi alma. Perdida en un mundo de muertos. No es que me estoy quejando, solo derramo mis versos. A ver si alguien que me escucha despierta. Y sepa bien que las puertas del hip hop siempre están abiertas. A ver si alguien que me escucha despierta. Y ya, meninaje de고se. 不好 deكم. No me digan esto. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!